A raíz de la discusión del empréstito de 4 mil millones de pesos, se acentúan las malas relaciones entre algunos concejales y el alcalde municipal. Después de la aprobación de 2 mil millones de pesos y no de 4 mil, como lo solicitó el alcalde Obed Zuluaga, se acrecentaron los problemas que entre la bancada de gobierno y la oposición se venían presentando en las sesiones del Consejo Municipal. El alcalde manifiesta que unos concejales no dejan trabajar y de 75 proyectos que ha pasado al Consejo, el Consejo le ha aprobado 70 proyectos. Hemos tenido en discusión 5 proyectos. Un proyecto que hubo con mucha discusión era el de compra de canteras, pero él pretendía expropiar y ahí es donde el Consejo ha tomado la decisión de que expropiar no se puede. Entonces a uno le extraña que el señor alcalde manifieste y diga que los concejales no dejamos trabajar. Como ustedes bien saben, el alcalde tiene que ser consciente de que somos 13 concejales y nosotros somos la mesa directiva de este municipio. Él que pasa, él pasa los proyectos. El Consejo en su buen entender dirá que es más conveniente para la comunidad y que no. Es triste uno ver que concejales como Luzmari, como Adrúbal, como Albertico, que se están jugando todo por la pavimentación, resultaron votando este proyecto negativo, como quien dice, ellos no van con pavimentación de calles en este municipio. Mientras nosotros los que votamos positivo los 2.000 millones de pesos, le estamos apostando a que el alcalde en este momento pavimente 40 calles. Yo creo que 40 cuadras que se pavimenten en este momento en el municipio con los 2.000 millones de pesos es mucho. Es mucho lo que pasa de este alcalde. Entonces sí es triste también cuando el alcalde empieza a felicitarlos a ellos porque están negando unos proyectos. Y a nosotros nos hace a un lado que somos los que verdaderamente sí le estamos apostando al desarrollo de este municipio. Porque a toda hora lo hacen ver a uno como los malos del pueblo, que nosotros, que la oposición no le aprueba, la oposición sí le aprueba mucho al señor alcalde. En el FIC en estos años y medio, dos a tres años que llevamos, se le han aprobado 70 proyectos, se le ha aprobado el presupuesto, se le ha aprobado, le hemos aprobado tanto al señor alcalde que mire que, ¿por qué puede pavimentar en las vías? Porque el consejo le ha aprobado maquinaria, le ha aprobado volqueta, le hemos aprobado retros, se le ha aprobado plata, se le aprobaron 700 millones de pesos para compra de canteras. ¿Cierto? Se puede celebrar el Día del Campesino, puede hacer todo lo que ha hecho, porque el consejo sí le ha aprobado, lo que pasa es que nos hacen ver como los malos del pueblo y eso sí no es así. Por su lado, la administración municipal y su bancada aducen bloqueos e intereses políticos. No, ese no es el argumento real del consejo, lo que pasa es que aquí hay un concejal manipulando algunos concejales o es concejal, y yo no sé si con plata, aquí nos manipularon las canteras que tenían licencia, que era la única con licencia en el municipio, que era la única que estábamos obligados a comprarle. Pero aquí esto manipulado de esta manera es muy difícil que Sonzón progrese, pero así todo vamos a hacerle toda la fuerza, todo el empeño. Yo quedo muy triste con estas decisiones, esas actitudes de algunos concejales y de bloquear a la administración municipal creo que no le hace bien a los ciudadanos de Sonzón. Aquí hay concejales que nos ayudan, pero nos hacen mayoría, o sea, nos hacen mayoría, unos concejales que venían con las otras administraciones, nos hacen mayoría aquí y nos bloquean, o sea, nos bloquean. Yo siento realmente dolor porque asumimos posiciones políticas que van en contra de los ciudadanos y el beneficio y los intereses realmente del pueblo, que es el deber ser de nosotros como servidores públicos, como funcionarios, y yo pienso que aquí nos tenemos que desprender de esa posición política porque realmente son posiciones políticas que asumen algunos concejales. No hubo ningún argumento válido para mí por parte de mis compañeros con todo respeto para proponer que el proyecto se le cambiara el monto que pedía el señor alcalde, que eran cuatro mil millones, porque ese es el monto al que le apuesta la gobernación. Entonces realmente es un tema político, tenemos que entender que ya se acercan las elecciones el próximo año y aquí hay pretensiones políticas, yo soy política, cada uno de mis compañeros son políticos. Dios quiera que más adelante se reflexione y se mire y que siempre votemos ejemplo de las comunidades. Defendemos los proyectos, acá defendemos los proyectos, es para las comunidades, yo no defiendo proyectos para unos cuantos, defiendo proyectos para los sectores, para las comunidades. Y este proyecto número 05 era importantísimo, dos mil millones que se pierden, o no sabemos si los dos mil millones, porque el caso del gobernador era cuatro mil millones de pesos. Entonces no sabemos si van a aportar dos mil millones, porque debiera haberse, ya va a haber, era la propuesta aprobada por el Consejo Municipal de cuatro mil millones. Lástima que no se le apoyó al alcalde en este proceso. Lástima que no se le apoyó al alcalde en este proceso. Gracias.